Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy festejamos a los abuelos, es Día del Abuelo. Y fíjense, hablaremos también sobre cómo hacer un sueño realidad. Cómo una mujer no tiene límites. Miren esta historia. El escenario está enmarcado por la sombra de un encino, ubicado en algún lugar de Nuevo León. El público, siempre atento, aplaude cada interpretación de esta cantante con sentido. Es la abuela Irma Silva, quien a sus más de 80 años materializó su deseo de grabar un disco. Y lo hizo en grande, ya que ella, junto con la agrupación regiomontana Bujuchek, de la cual uno de sus nietos es parte, firmaron un contrato con una disquera internacional. A mí desde chiquita me gustaba cantar. Y pues tal vez lo hacía bien, porque siempre en los festivales de la escuela, mi maestra me ponía a mí. Y yo ya hay veces que ya no quería. Originaria de El Naranjo, Nuevo León, la música siempre estuvo presente en la familia de esta artista nata. Mi papá cantaba hermoso, cantaba muy bonito. Teníamos un tío que era el acordeonista de Los Alegres de Terán. Entonces, pues hubo mucha, mucha, mucha música, mucho cantar en la casa. Cantábamos mucho. Y luego, pues ya vinieron mis, me casé, vinieron mis nietos. Y a ellos también les gustaba mucho. Y yo los iba entrenando allá como podía. Doña Irma es la abuela de Jorge, líder de Búyuchek, agrupación integrada por cuatro jóvenes dedicados a impulsar la música norteña. Amigos, vamos a hacer el reto de la abuela. Si este video llega a más de 100 mil reproducciones en Facebook, vamos a grabar un disco con la abuela. A través del video hashtag El Reto de la Abuela, lanzado por esta banda en todas las redes sociales, Doña Irma se colocó en el ojo de los internautas. Y en tan solo mediodía, esta octogenaria cantante ya había alcanzado las 100 mil reproducciones. Así que a finales del año pasado, luego de firmar contrato con una disquera, Doña Irma y Búyuchek lanzaron su primer sencillo, Besitos de Mujer. Yo también de ti quisiera un besito de mujer. Y aquí está Doña Irma, Irma Silva Herrera, bienvenida, qué bonito que esté hoy con nosotros. Me fascina su historia, la acompaña a su nieto, Jorge Loaizat, bienvenido. Muchas gracias. A ver, siempre Doña Irma quiso cantar, pero tenía un papá muy celoso, unos hermanos muy celosos, un marido... Más o menos. Pero ya que enviudó, luego, luego, a grabar un disco. ¿Sí o no? No, pasó un tiempecito, porque yo tengo ya más, se me hace que más de 20 años de viuda. Ajá. Y esto no, esto es reciente, no es... Pero siempre había esa inquietud de cantar, y digamos que había cosas que no se permitían para las mujeres, ¿no? No, no, no eran bien vistas. Sí. Entonces, no, a mi papá no le gustaba eso. Había un señor que tenía dos hijas, ahí en otro rancho, y él sí las traía por donde quiera, y a papá no le gustaba. No le gustaba. Pero no se quedó con las ganas. No. Y entonces ahora, digamos que en estas nuevas generaciones, en donde sí las mujeres podemos hacer lo que queramos, está tu abuelita cantando de tu mano. Platícanos de esto que ocurrió tan mágico que ni se esperaban. Pues era un regalo para ella, era algo que nació muy orgánico, vamos a hacerle un regalo, un disco a la abuela, esa fue la idea, y nos da bastante gusto que se haya ido maximizando, que cada vez la gente lo ha llevado a un nivel más grande, ¿verdad? Ustedes son de General Terán. Así es. Vaya, un lugar, digamos que cuna de la música norteña. Así es, de El Gran Genal y mi abuela del Rancho El Naranjo. Y bueno, ¿qué representa para ti el poder hacer su sueño realidad? Pues creo que lo más importante es que es regresar un poquito de tanto que la abuela hizo por mí y por mi familia, es darle tantita correspondencia, tanto cariño que ella nos ha dado, sobre todo a mí, que mi papá falleció a los dos meses que yo nací, y mi abuelita, yo estuve con ella, mis primeros cuatro o cinco años estuve con ella. Usted lo cuido. ¿Y cómo se portaba? Pues, eso es bien. ¿Y cómo se porta ahora? ¿Cómo es eso de andar de gira y cantando con los nietos, doña Iroa? Pues, es bonito. ¿Bonito? Sí. Qué bueno. ¿Lo disfruta, pues? Sí. Yo espero que quienes nos están viendo, empiecen a planear desde ya alguna sorpresa así de bonita para ser felices a su abuelo, a su abuela. Qué bien que ahora existan ya esas oportunidades para las mujeres, y que podamos hacer lo que nos gusta. ¿A poco no? Exactamente, sí. Pues, gracias. Muchas gracias por acompañarnos.